buenos amigos les saludamos aquí desde houston texas y ya estamos en el mero centro downtown de houston y estamos en el centro de houston amigo mire aquí queremos compartir estos vídeos con ustedes para que tengan una idea más o menos cómo es el centro de houston y vamos detrás del metro bus que es de la ciudad de houston es el bus de pasajeros y vamos sobre la calle louisiana véalo en lean tv